Tiroides Hola a todos, hoy vamos a aprovechar para comentar qué es el tiroides. En un vídeo previo comentábamos que era una de las principales cosas a las que nos dedicábamos. La atención de los problemas de la glándula tiroides. Bueno, la tiroides es una glándula que tenemos en el cuello y que básicamente produce hormonas. Hormonas tiroideas. Las más importantes, T4 y T3. ¿Y qué es lo que van a hacer? Son como un acelerador. Estas hormonas tiroideas van a acelerar nuestro cuerpo y van a hacer que todo vaya más rápido. Entonces, gente que tiene problemas de tiroides en los cuales su glándula produce más hormona de la cuenta, lo que van a notar es calor, nerviosismo, temblor, pérdida de peso, palpitaciones. De hecho, uno de los principales riesgos del hipertiroidismo son las arritmias, son los problemas de nuestro corazón. Si lo pensamos bien, si tenemos un coche, lo aceleramos más de la cuenta, al final que sufre es el motor de nuestro coche, nuestro corazón. En el caso del hipotiroidismo, cuando nuestro tiroides funciona de menos, cuando tenemos menos hormonas tiroideas de la cuenta, lo que nos notamos es cansado, con ánimo deprimido, podemos aumentar de peso, más estreñidos, la piel más seca. A veces nos preguntáis, yo tengo una clínica determinada, ¿puede ser del tiroides? Bueno, prácticamente la totalidad de las cosas que notamos pueden ser del tiroides. El tiroides influye absolutamente todo. Influye en nuestro metabolismo, influye en nuestro tubo digestivo, influye absolutamente en todas las partes del cuerpo. Entonces, es muy frecuente que haya gente que venga a la consulta y nos diga, Últimamente estoy más cansado, ¿es de mi tiroides? Últimamente no puedo bajar de peso, ¿es de mi tiroides? Últimamente me encuentro más deprimido, ¿es de mi tiroides? Últimamente me encuentro nervioso, tengo palpitaciones, ¿es de mi tiroides? Bueno, pues puede serlo. Pero para ello, tenemos que confirmarlo con unos análisis. ¿Por qué? Porque esa es una clínica inespecífica, nos puede pasar por mil cosas, podemos estar cansados por mil cosas, podemos no dormir bien por mil cosas, la caída de cabello puede tener mil problemas, pero nosotros tenemos que tener unos análisis compatibles con esa clínica que tenemos. Y efectivamente, si nuestros análisis son compatibles, será cuestión de poner un tratamiento para solucionarlo. Bueno, esperemos haberos aclarado un poquito más qué es la glándula tiroides y para qué se dedica. Ahora, recordad que seguimos haciendo vídeos todas las semanas aquí en Endocrino en Red y si queréis no perderos nada, suscribíos y dadle a la campanita para que no perdáis las últimas novedades. Gracias por estar siempre ahí.